Y ahora sí, vámonos de lleno con el color, porque en la cancha del Estadio Azteca, Pumas se metía para visitar a la América, la paternidad azul crema estaba, pero si alguien puede ganarle, en este caso, al equipo del Piojo Herrera, con las condiciones, ese es el equipo de Pumas. Revisamos el color de Alberto Campos. La capital del país se llena de morbo al saber que las águilas de la América se miden con los Pumas, sea en Ciudad Universitaria o el Estadio Azteca, hasta la comida tiene un sabor y un aroma especial. Más allá de lo futbolístico, este partido genera pasión, intensidad, entusiasmo, energía en toda la extensión de la palabra. Se puede reflejar en cada jugada. Es una realidad que tienen una rivalidad añeja, sin embargo la incógnita sobre si es un clásico no entre azulcremas y auríazules, sigue latente. Un partido importante y ya, nada más. Lo que digo a los choas que no es un clásico, claro que es un clásico. En el partido mucha entrega por parte de los 22 jugadores, lo que provocó la expulsión de Sebastián Córdoba en los primeros minutos de juego. Pumas no pudo descifrar la defensa dejando emociones hasta el final del encuentro. En donde Federico Viñas estrenó como goleador americanista. Posteriormente, Brian Mendoza salvó la noche de nueva cuenta para los auriazules, ante la presencia del payaso Eso, quien solamente hizo feliz a algunos aficionados. Con imágenes de Oscar Rea para la fórmula es Alberto Campos.